Música ¿Cómo estamos? Aquí haciendo un nuevo video aprovechando el famoso coronavirus y haciendo antojitos estoy haciendo ahorita unas ricas croissants ya casi acabo estoy tratando de sacar el penúltimo pero miren más como quedan me quedaron no pongo toda la receta completa porque me tardo a veces hasta 3 días en hacer la masa, la harina y darle el toque que necesita pero miren cuando queda queda miren que chulada de croissants vamos a poner el penúltimo y acabo de aclarar que es mi propia receta he buscado recetas bien, buenas que sirvan pero nunca me han salido y pues para comprarlas en la tienda me gustan mucho y están caros pero aquí están y como me gusta la jonjolí miren como les pongo a jonjolí lo hice mucho nada más estaba haciendo aquí para poder merendar porque muchas veces mis hijos mi familia no se los come y no me gusta que se hagan duros pero es tan dios santo y no más a poco unas trenzas eso lo hago con los pedazos que me sobran croissants ahora no más están de agasajo tengo que acomodarlas bien como ven que Juan Reyes ni que nada yo merito hola Pilar cómo estás espero estés bien saludos cómo te ha ido con el coronavirus que dice Tijuana ya no más todo lo que tengo aquí todavía están creciendo wow con esto me voy al cielo lleno pero me voy ya no más qué chulada qué bueno que estás en línea me da gusto saludarte porque tengo que limpiar un poquito también nomás hice la mitad de la masa aquí tengo la otra mitad yo pienso que la hago mañana lo que no quiero es que hacer tanto pan y que se me quede pero miren ahí están los pliegos de mantequilla con la tiene más de 100 pliegos 120 para ser exactos en mantequilla harina mantequilla harina mantequilla harina y pues no te digo no seguí ninguna receta todo lo hice al a mí me gusta al yo sé cómo y me salió un delicioso estamos por terminar no quiero cerrar antes de que no quiero cerrar antes de acabar de hornear por eso me estoy haciendo ahora sí que guaje carlos y aquí está mira nada más que chulada no quemados bien esponjosos hombre en serio que ahora sí no es por nada pero me saqué un 10 un 10 un 10 ahí están mis cuernitos ustedes gustan a ver si hago un chocolatito después bueno saludos bendiciones bendiciones suegra saludos a todos los quiero mucho lo demás es lo de menos ok tú también tía suegra de la de la de la de la de la ¡Gracias!